Bienvenidos en toda la República Argentina. La noticia se dio esta mañana y es el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Lo firmó el Presidente Macri y el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. La mitad de los efectivos de la Policía Federal pasarán a la ciudad. Van a compartir tareas con la Policía Metropolitana. El objetivo es que se conforme una única fuerza. Dando comienzo a una nueva etapa que busca construir soluciones concretas para que la gente viva mejor. Que es nuestra vocación, es nuestra tarea, es nuestro deber, es nuestro compromiso. Y como decía Horacio, si hay algo que nos han dicho a lo largo de todos estos últimos años, cada vez que visitamos un barrio, un vecino, necesitamos más seguridad. Por eso acudimos en esa instancia con la creación de la Policía Metropolitana. Pero siempre sentimos, como siente la mayoría de los argentinos, que si se suman esfuerzos, si se coordinan los esfuerzos, los resultados pueden y van a ser mejor. Por eso este paso que estamos dando hoy es tan importante. Y todos sabemos que el gran desafío que hemos asumido es la lucha contra el narcotráfico. Donde hoy es público todo lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Pero el problema del narcotráfico no está solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en una sola región. Es un problema que afecta a todos los argentinos. Y la única manera de enfrentarlo es mejorar la institucionalidad de nuestro país. No solo la calidad y la presencia de una justicia independiente, sino la calidad y la presencia de nuestras fuerzas de seguridad. La misma tarea queremos hacer codo a codo con todos los gobernadores, con todos los ministros de seguridad. Patricia, ya te reuniste y vas a hacerlo sistemáticamente con todos los ministros de seguridad de la Argentina. En la lucha contra el delito y en la lucha contra el narcotráfico, somos un solo equipo y tenemos que derrotarlos. Es una tarea larga y difícil.